Señores de autoridades, de todos que estamos acá unidos con toditos la gente que necesitamos. A veces algunas mujeres no tenemos trabajo, paramos a veces en el bingo, en otros vicios, para evitar ese problema. Estamos buscando este lugar. ¿Por qué no agradecerle acá al señor alcalde que él nos da un apoyo? Él lucha por nosotros que verdaderamente necesitamos. Yo a él le conozco, he sufrido, buscando gente para él. Y así le voy a seguir, aunque otros no le quieren, que yo le quiero como autoridad. Pobladores del sector satélite ubicado en el distrito de la banda de Chilcayo se mostraron efusivos debido que sienten que la instalación de un mercado itinerante en la zona ha dinamizado un tanto la economía. Esta mañana, el alcalde José del Águila García se reunió con los moradores de la Asociación de Vivienda para lograr acuerdos importantes como la capacitación en el tema de bioseguridad y atención al cliente. Son 123 stands que empezaron a funcionar en el mercado de satélite cuya directiva juramentó. Sí, es un mercado que impulsa a la población respaldada por nuestro gobierno local. Creo que la economía ha golpeado a nuestras familias en todo el Perú, en mi distrito. Y una de las formas de dinamizar la economía familiar es a través de este mercado. Le vamos a dar todo el impulso que sea necesario. Hoy se ha fomentado su primera junta directiva liderada por Facundo, su presidente. Y todos los miembros que integran esta junta directiva al mercado, ellos están iniciando. Hay mucho que hacer. Hay que ir, la piedra se labra gota a gota. Y en esa tarea, como gobierno local promotor del desarrollo económico, lo vamos a seguir fortaleciendo a esta institución que emerge y sale para generar economía y desarrollo. ¿Cuántos puestos se van a tener? Decía el presidente, la sesión, más o menos 120 puestos, generando trabajo, empleo para familias en este sector. ¿Cuándo empiezan ya? Bueno, ya han iniciado su trabajo. Como ustedes pueden ver, la población viene ofertando sus productos, comida, frutas, verduras, ropas. Seguramente, no en las condiciones que uno quisiera, vamos a darle su capacitación en lo que es manejo de bioseguridad, de manipulación de alimentos. Es una tarea ya como gobierno local que nos hemos comprometido hoy para con los integrantes de cada puesto. La autoridad refirió que hay productos de todo precio y ello hace que las familias no tengan que salir a otros lugares a comprar, sino consumir en su propio mercado. Esto a la vez impide que el virus salga o ingrese a la comunidad. Ellos compran en los mayoristas y distribuyen acá, pero también imagino que estamos en una zona también que tiene producción mediana en la parte alta. Imagino que comprarán directamente del productor para poder vender a la población.